¡Feliz día a todos y todas que nos acompañan a través de su Chapa TV educativa Telebásica! Mi nombre es Ana Ochoa y a continuación presentaremos el programa de televisión para la clase de ciencias naturales titulado Los Pioneros de la Ciencia, del bloque 4, materia y energía, secuencia 1, ¿qué hacen los científicos? Los objetivos por alcanzar durante el programa son abordar la importancia del trabajo de investigación de los científicos, para lo cual se estudiará el método científico experimental, basado en la experiencia para explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza, hacer una reseña histórica de los pioneros de la ciencia a través de las diferentes épocas de la historia de la humanidad hasta la actualidad, resaltar que existe una notable diferencia entre el hombre de hace unas cuantas centurias y el hombre moderno, tal diferencia se ha dado por el desarrollo de la ciencia que está estrechamente relacionado con las innovaciones tecnológicas que permiten el desarrollo de las sociedades. El contenido a desarrollar es el siguiente, científicos de la historia y la actualidad. Comenzamos estudiando científicos de la historia y la actualidad. Científicos de la edad antigua, 4.000 años antes de Cristo, desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta la caída de Roma en el año 476 d.C. Importante época en la que se desarrollaron grandes civilizaciones como la griega, la romana, la egipcia, la mesopotámica, palestina, india, china y américa prehispana. Nacieron en este periodo grandes filósofos y científicos que han dejado una huella a la humanidad con sus aportes importantes, entre ellos Sócrates, filósofo griego que vivió entre los años 470 al 399 a.C., considerado el padre de la filosofía y fundador de la filosofía moral. Era de la opinión que si uno se cuestiona y piensa lo suficiente acerca de algo en particular, se puede encontrar la respuesta. Esta convicción molestó a las personas de Atenas y Sócrates, fue sentenciado a muerte y para cumplir su sentencia debió tomar un veneno llamado cicuta. La cicuta es una planta tóxica de la que se extrae un veneno que recibe el mismo nombre y que era usada por los antiguos griegos para quitarse la vida. Arquímides Nació en Siracusa, Sicilia y vivió entre el año 287 al 212 a.C., considerado como el científico y matemático más importante de la Edad Antigua y uno de los más grandes de toda la historia. Algunos de sus descubrimientos son el tornillo sin fin o de Arquímedes, utilizado para elevar el agua, la polea compuesta, el torno, la rueda dentada, el principio de la hidrostática y la ley de la palanca. Durante el asedio de los romanos a la ciudad de Siracusa, construyó máquinas de guerra basadas en palanca, catapultas y un sistema de espejo con el que incendió las naves romanas, aunque sus logros más importantes los consiguió en el terreno de las matemáticas. Fue esta la ciencia que más le interesó y donde consiguió alcanzar las más altas cumbres. El mismo consideró siempre ser un geómatra. Sus trabajos representaron un gran avance, no solo por los resultados conseguidos, sino por los métodos utilizados y el rigor de sus demostraciones y la solidez de su estructura lógica. La leyenda cuenta que un día, mientras estaba Arquímedes bañándose, descubrió una famosa teoría y estaba tan emocionado que corrió desnudo por las calles de Siracusa gritando Eureka! Eureka! Lo encontré! Científicos de la Edad Moderna, que corresponde al periodo entre los años de 1453 a la Revolución Francesa en 1789 Galileo Galilei Era un astrónomo y físico italiano que vivió entre los años de 1564 a 1642. Se ocupó de la arquitectura militar y de la topografía. Realizó diversas invenciones mecánicas. Descubrió el isocronismo del péndulo. Fue la primera persona en usar un telescopio para observar los cielos. Realizó las primeras observaciones de la Luna. Describió también cuatro satélites de Júpiter y observó las fases de Venus. Encontró cráteres en la Luna y manchas solares en el Sol. Galileo publicó sus descubrimientos en un breve texto, El Mensajero Sideral, que le dio fama en toda Europa. Debido a que él no aceptaba alguno de sus descubrimientos, Galileo tuvo que permanecer en arresto domiciliario durante sus últimos años de vida. René Descartes Nació en Francia y vivió entre los años de 1596 a 1650. Fue licenciado en Derecho y además filósofo y matemático. Experimentó la famosa Revelación, lo que condujo a la elaboración de su método. En 1637 apareció su famoso Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Descartes, presentado como prólogo a tres ensayos científicos. Descartes proponía una duda metódica, que sometiese a juicio todos los conocimientos de la época. Aunque, a diferencia de los escépticos, la soya era una duda orientada a la búsqueda de los principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia de duda, que en su famosa formulación, pienso, luego existo. Sobre la base de esta primera evidencia pudo desanar, en parte, el camino de su escepticismo o desconfianza, hallando en Dios el garante último de la verdad de las evidencias de la razón, que se manifiestan como ideas claras y distintas. Isaac Newton, nació en Inglaterra. Es considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Fue matemático y físico. Vivió entre los años de 1642 a 1727. Tenía una de las mentes más brillantes que el mundo haya conocido jamás. Desarrolló varias leyes que ayudan a entender el movimiento de cualquier objeto, por ejemplo, la ley de la gravedad. Respecto a esto, la leyenda cuenta que, tras ver cómo caía una manzana, Newton descoincidió a la idea de la gravedad que nos mantiene unidos a la Tierra y que también controla el movimiento de planetas y estrellas. Frases célebres de Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Si consigo ver más lejos es porque he conseguido apuarme o alzarme a hombros de gigantes. Estas frases expresan que el mundo del conocimiento es infinito y hay mucho más por descubrir todavía y cada grano de arena que aporta un científico sirve de base para futuros descubrimientos. Científicos de la edad contemporánea abarca desde 1789 hasta la actualidad. Charles Darwin. Fue un naturalista inglés que vivió entre los años de 1808 a 1882. Uno de los científicos más famosos y de mayor influencia de todos los tiempos. Sus ideas cambiaron el modo de pensar de otros científicos. Darwin comenzó con las ciencias modernas de biología e introdujo su teoría de evolución. Esta teoría establece que la vida sobre la Tierra cambia constantemente y que solo los animales o plantas más fuertes sobreviven. Albert Einstein. Fue un físico alemán que vivió entre 1879 a 1955. Probablemente sea el científico más conocido de la historia reciente. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la famosa teoría de Einstein? Su teoría se llama teoría de la relatividad. Einstein expuso muchas ideas asombrosas e increíbles que cambiaron el campo de la física. Einstein también hizo una predicción sobre las características de la luz, energía y materia. Y casi todas estas teorías fueron comprobadas años después. Marie Currie. Fue una mujer que estudió la física y la química. Vivió entre 1867 y 1934. Contribuyó grandemente con la comprensión de la radioactividad y los efectos de los rayos X. Se casó con Pierre Currie. Juntos estudiaron materiales radioactivos y descubrieron dos elementos. El polonio, al que dieron este nombre en honor a Polonia, y el radio. Su trabajo inicial lo llevaron a cabo bajo condiciones difíciles, en laboratorios atestados y húmedos. También estudiaron los usos médicos de la radioactividad en las radiografías y tratamiento de tumores cancerígenos. En 1903, ambos compartieron el premio Nobel con Henry Bacquerel por sus investigaciones en radioactividad. Marie Currie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Werner von Braun. Fue un ingeniero alemán que vivió entre los años de 1912 y 1977. Se le considera el padre de la era espacial por sus trabajos en cohetería. Von Braun construyó el primer cohete que se trasladó una gran distancia por el aire y que se usó contra Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Más adelante fue el trabajar de Estados Unidos de Norteamérica, donde ayudó con la construcción del potente cohete Saturno 5, y el cual lanzó las misiones Apolo hacia la Luna. A modo de conclusión, podemos decir que se puede concluir que el desarrollo de la ciencia es íntimamente legado al desarrollo de la humanidad, debido a que los seres humanos necesitan explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor. Importantes personajes han abierto el campo de la ciencia que seguirá creciendo década con década, para ayudar a construir un mundo mejor. Recordemos los objetivos que hemos alcanzado. Abordar la importancia del trabajo de investigación de los científicos, para lo cual se estudió el método científico experimental, basado en la experiencia para explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza. Hacer una reseña histórica de los pioneros de la ciencia a través de las diferentes épocas de la historia de la humanidad hasta la actualidad. Y resaltar que existe una notable diferencia entre el hombre de hace unas cuantas centurias y el hombre moderno. Tal diferencia se ha dado por estar el desarrollo de las ciencias, que está estrechamente relacionado con las innovaciones tecnológicas que permiten el desarrollo de las sociedades. El contenido desarrollado fue Científicos de la Historia y la Actualidad. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Ana Ochoa y sigan en la sintonía de su Yapa TV educativa, Telebásica. ¡Gracias!